Bueno, pues ya estoy por aquí otra vez. La verdad que este tutorial va a ser un poco repetición de uno que ya tengo, que es el que más, precisamente el que más visionado tiene en YouTube. Y bueno, lo hago de nuevo porque estoy viendo que hay muchos problemas a la hora del cambio que ha habido a 7.2 con el tema de WireGuard. Entonces vamos a hacerlo de forma fácil y lo vamos a hacer un poquito distinto y de forma separada. Es decir, me estoy encontrando con que cuando configuráis los dos contenedores a la vez, como estaba puesto en el otro lado, en el otro tutorial, pues resulta de que muchos me decían, oye, no tengo navegación, ¿vale? No sé por qué. Y es complicado dar una respuesta porque al final WireGuard es un contenedor delicado. Entonces, si tenemos dos contenedores funcionando, uno de WireGuard y otro del tema de Pijol, por ejemplo, para no tener publicidad, no sé cuál de los dos está fallando, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer en este tutorial es instalar WireGuard, no ponerle la DNS de la IP del NAS, sino ponerle una DNS normal, por ejemplo, la de Google, y comprobar que funciona. Y una vez que hagamos eso, en todo caso, ya instalaremos por detrás un bloqueador de publicidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer, pues descargarnos el paquete de, bueno, ver mediante nuestra arquitectura cuál es el paquete que nos corresponde. Entonces, si no sabemos nada de esto, yo lo primero que haría sería venirme a paneles de control, centro de información, y aquí veríamos, pues bueno, ver un poco qué modelo tengo yo, ¿no? Yo en este caso tengo un DS918+, ¿vale? Con la 7.2. Entonces, ya teniendo esto claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venirnos a esta página web, que os voy a dejar referenciado, y nos vendríamos a 9.18, ¿no? Esto es para saber un poco qué arquitectura tiene nuestro procesador del NAS. Entonces, yo me vengo al 9.18, me dice que es un Celeron 34.55, y que la arquitectura es Apollo Lake. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues en la carpeta compartida que os dejo como referenciada, están todos los paquetes de DSM 7.2 con su arquitectura. ¿Vale? Si yo me vengo por aquí, lo vamos a ver aquí, yo lo tengo aquí guardado para vosotros, Weirard Docker, tengo aquí los de la 6.2, la 7.1 y la 7.2, ¿no? Entonces, si yo abro aquí un poquito para que podáis leer, ¿vale? Vais a ver cómo está Apollo Lake, esta Broadwell, que son los más comunes, o Gemini Lake, ¿vale? Estos suelen ser los más comunes. Entonces, pues nada, yo ya tengo este paquete, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer realmente ahora? Bueno, pues yo simplemente me iría al centro de paquete, le diría que quiero hacer una instalación manual, seleccionaría el archivo, en este caso, lo voy a coger de aquí, ¿vale? Que es este, 7.2, Apollo Lake, y le daría siguiente, ¿vale? Me dice que, bueno, que el paquete no viene de la fuente de Synology como es normal, con lo cual, bueno, de todas maneras, lo instalo. Aquí, como ya os decía la otra vez, lo que tenemos que hacer es despicar esta opción de ejecutar tras la instalación. Damos a finalizado, ¿vale? Y una vez que ya está instalado, lo siguiente que tenemos que hacer es venirnos aquí y aquí vemos que ya lo tenemos, pero no le vamos a dar a ejecutar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si le damos a ejecutar no nos va a funcionar. Entonces, había que hacer unos pequeños pasos a través de terminal que vamos a hacer aquí en este tutorial. Entonces, ¿para acceder por terminal? Pues exactamente así, ¿vale? Yo me vendría al panel de control, por si acaso no tengo abierto el acceso por SSH al NAS, me vendría a terminal y SNMP y aquí le habilito el puerto, ¿vale? SSH. El puerto por defecto es el 22. Yo si no vais a acceder al NAS de manera constante, ¿vale? Haría esto y después lo volvería a cerrar. Yo es como lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque es lo más seguro. Este puerto es muy atacado, entonces puedes hacer un pequeño cambio en el puerto, pero se te puede detectar. Entonces, si no es una cosa que tú entres constantemente a tu NAS por terminal, ¿vale? Lo habilitamos, le damos a aplicar, ¿vale? Nos da la referencia, no pasa nada y ahora nos vendríamos a una terminal de cualquier navegador. Yo en este caso, como utilizo Mac, pues voy a utilizar el terminal del Mac y ahora escribiría aquí SSH, ¿vale? El usuario de mi NAS, arroba, la IP de mi NAS, guión P y el puerto que le he puesto al SSH, ¿vale? Me dice que es tal, pues yo le digo que sí y ahora ya está añadida y me pide la contraseña de acceso al NAS. Vale, ya estaría dentro del NAS. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que poner dos comandos. Por un lado, tengo que poner este, que os lo voy a dejar escrito. No me gusta que copiéis y peguéis porque al final, cuando hay algún carácter raro, suele dar problemas y, bueno, pues nada, de todas maneras, ya os digo que os lo voy a dejar, ¿vale? Vale, este es el primer comando, es sudo espacio barra barra packages barra wireguard barra script barra start. Le doy, me pide como es sudo administrador, me pide la contraseña de nuevo, yo se la pongo, ¿vale? Ya me dice que ya ha iniciado y ahora lo que vamos a hacer es poner otro comando, que es este, que lo que hace es que inicia wireguard cada vez que reiniciamos nuestro NAS o hay que encenderlo y apagarlo por alguna razón o porque se nos haya ido la luz o lo que sea, ¿vale? Para que el wireguard funcione directamente. ¿Vale? Hasta aquí ya tenemos todo, digamos, hecho en lo que es el terminal y la consola, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Esto ya lo podemos cerrar y incluso podemos deshabilitarlo aquí y ya el puerto SSH quedaría deshabilitado, ¿vale? Lo siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues nos podemos venir aquí a FileStation, Docker y aquí vamos a crear una carpeta. Esta carpeta le vamos a dar el nombre de VGEasy, que es el contenedor que implementa wireguard y además tiene una interfaz gráfica, ¿vale? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a cargar el archivo, en este caso, que está un poco más para atrás, que sería este, ¿vale? Que es el que lleva la configuración. Yo, en mi caso, ¿vale? De todas maneras, esto lo vamos a abrir y os voy a decir los cambios que tenemos que hacer. Mira, si yo me vengo aquí y cojo este archivo... Esto es un archivo modelo, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Mira, en este... No sé si esto lo puedo... Sí, lo puedo ampliar para que lo veáis mejor, ¿vale? Mira, aquí totalmente tenemos que hacer unos cambios, ¿vale? En principio, aquí, ¿qué tendremos que poner? El ddns de Synology, ¿vale? Lo que es el fulanito.synology.me, ¿vale? Que tenemos creado en el mismo NAS, ¿vale? En la password le podemos poner la password que nosotros queramos. Aquí, como siempre he dicho, una password que sea súper segura no es por nada, sino porque es la contraseña de acceso hacia la interfaz de instalación de WireGuard, ¿vale? De la creación de los perfiles. Con lo cual, si entramos y lo tenemos expuesto y con una contraseña fácil y nos entran, pues nos pueden hacer un cristo, ¿vale? Y aquí, en la IP de tu NAS, aquí es lo que ponemos cuando tenemos configurado por detrás un bloqueador de publicidad. Pero para probarlo, lo que vamos a hacer es que simplemente lo vamos a copiar y lo vamos a pegar con el dns de Google, ¿vale? Con 8.8.8.8, ¿vale? Los 4.8 de Google. Y guardaremos este archivo. Una vez que lo guardemos, tenemos dos opciones. Lo podemos poner... Yo lo he puesto aquí y lo que he hecho ha sido cambiarle el nombre. Bueno, le voy a cambiar el nombre aquí. ¿Por qué? Pues porque así es como el nuevo instalador de Docker, ¿vale? Que es el Compound Manager, lo detecta automáticamente. ¿Vale? Entonces, pues nada. Lo vamos a... Ahora lo que haremos es... Lo subiremos, ¿vale? Directamente. O sea, le damos aquí a cargar y le damos a ese archivo que hemos cambiado el nombre. Y ya lo tenemos aquí. Entonces, siguiente paso. Aquí ya podemos cerrar Fire Station. Siguiente paso. Nos venimos a Container Manager. Le daríamos a Proyecto y le daremos a Crear. Aquí, nombre del proyecto. Pues VG Easy. La ruta. Pues donde hemos creado el archivo. Veis como que sale que... Al haberle cambiado el nombre, lo ha detectado automáticamente y nos dice que si lo queremos utilizar, ¿vale? Entonces, ya le daremos a que sí. Y aquí, pues voy a rellenar mis campos tal... Y como os he dicho, ¿vale? En principio, fijaos yo... Bueno, no lo puedo rellenar. Lo tengo que editar desde el otro lado. Esto es un pequeño fallo porque ya lo tenía hecho de antes. Con lo cual, vamos a hacer una cosa y es... Lo abrimos con el mismo editor de texto. En tu password yo voy a poner una muy complicada. En el DNS, como os he dicho, y vamos a poner el de Google, ¿vale? Y aquí voy a poner mis DNS, ¿vale? Por seguridad, lo voy a sombrear. Guardamos el archivo, cerramos y una vez que ya esté hecho el cambio, volvemos aquí para que salga directamente. Pulsaremos en siguiente. Aquí no marcaremos nada, sino que pulsaremos en siguiente. Y aquí que cree el proyecto una vez que le demos finalizado. Entonces, empieza a traerse lo que es el contenedor, lo descarga y lo instala. Y ahora lo que tendríais que hacer sería entrar en vuestro router y cambiar el puerto de... Abrirle el puerto, perdonad, a lo que sería la dirección IP del NAS, el 51.820 en protocolo UDP. ¿Para qué? Para que se pueda comunicar la VPN con nuestro NAS, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos creado, con lo cual lo veis aquí. Ahora, ¿cómo accedería a este contenedor de VGIS? Pues mirad, es muy fácil. Como siempre, yo me vendría a la dirección IP de mi NAS y, en este caso, el 51.821. Este puerto no tiene por qué estar abierto, ¿vale? Porque es un puerto de consulta local. Es más, yo no lo abriría, ¿vale? Más que nada porque si lo abres, la gente puede entrar. Entonces, pues nada, aquí pondríamos la clave que hemos puesto. Y como veis, ya tendríamos aquí para añadir un nuevo cliente, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué haríamos? Pues le daríamos a un nuevo cliente. Y aquí le pondríamos, pues yo qué sé, le ponemos prueba, ¿vale? Prueba Android, ¿vale? Porque lo voy a instalar en Android. Entonces, le damos a crear y ponemos este código QR. ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos tendremos que ir a nuestro Android, en este caso, y voy a grabar la pantalla del Android. Vale, ya está grabando, ¿vale? Entonces, yo en el Android le daría a más, le daría a escanear el código QR. Fijaos, escaneo y me pide un nombre. A esto le vamos a poner prueba DSM72. Creamos el túnel, ¿vale? Y ahora, si yo abro este perfil y le doy a conectar, ya teniendo el puerto abierto, ya tengo en esta parte de aquí tráfico, ¿vale? Con lo cual, aunque yo esté en 4G, si yo ahora me viniese a aquí, por ejemplo, y pusiera aquí, pues, la IP de mi NAS, vamos a ver, puerto 5.000, si no le pongo puerto es como que para nada. ¿Vale? Ya debería, no sé por qué no ha cogido el puerto, 5.000. ¿Vale? Porque es de un... Perdonad, porque es de un carajón como un templo. Porque la dirección del NAS es 0. 105, 2.5.000. ¿Vale? Con lo cual, ya veis que ya me carga el DSM, ¿vale? Y estoy en datos, con lo cual ya estaría dentro de mi VPN. Si aquí, en este caso, quitamos esto, como veis, ya aquí tenemos tráfico, ¿vale? En el caso en que no hubierais tráfico, es que hay algún problema, ¿vale? Ese problema suele venir por el tema de... Suele venir por el tema del bloqueador de publicidad, ¿vale? Porque hay veces que, bueno, que se pisa uno con otro y no funciona. Como veis, es una manera muy sencilla de hacerlo funcionar. Yo no he tenido ningún tipo de problema, pero sí es verdad que me estoy encontrando con muchos problemas a la hora de... En el canal estáis comunicando muchos problemas. Oye, no tengo navegación, lo configuro, pero no me navega, ¿vale? Pues bueno, miradlo ahí, ¿vale? El dato que os va a decir si tenéis navegación o no tenéis navegación sobre la marcha, es el que hemos señalado en el vídeo del Android, ¿vale? Entonces, pues bueno. Hasta aquí esta parte. Espero que no sea complicado. Ya tenéis el acceso de VPN, ¿vale? Yo en este caso la parte de Pijol no os la voy a enseñar, puesto que, bueno, por detrás tengo... Yo uso AdGuard, ¿vale? En este caso lo tengo instalado en Unray. No serviría este tutorial de Synology mezclándolo con Unray, ¿vale? Aunque lo pudiéramos hacer, pero no tendría sentido porque vosotros con vuestro Synology NAS no podríais acceder a la configuración que tengo yo en el AdGuard de Unray, ¿vale? Entonces, pues bueno. Espero que haya sido un vídeo corto, un vídeo que sea instructivo, que sea fácil y que os quede claro lo que tenéis que tocar, que no es complicado en absoluto, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, oye, nada, a funcionar, ¿vale? Ya tenéis VPN y podéis acceder de manera segura. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!